Denuncia negligencia médica. Esta joven madre de 28 años exige que el hospital de Huaycán responda por su recién nacido. El bebé sufrió un golpe al caer de la incubadora tras la caída de un balón de oxígeno. Y salió despedido el manómetro, que es la válvula que conecta la administración de oxígeno, y que habría empujado a la incubadora. Y esto es lo que ha ocasionado que esta se vuelque y lógicamente expulsa al recién nacido. Aseguran que el bebé se encuentra estable. Sin embargo, su madre, Beatriz Daza Peña, no puede con su angustia, por lo que fue consolada por otros pacientes. Para ellos, no se trató de un accidente. Según sé que por las señoras de limpieza, de que dicen ellos se habían pedido ya hace tiempo que el balón del oxígeno tenga una sentadera. Eso no lo tenía. ¿No compraba? No. Entonces no tenía el hospital. Entonces era que se movía eso y en cualquier parte iba a caerse eso. Según los doctores, el bebé se encuentra estable y el golpe no fue de consideración. El lamentable suceso ocurrió cuando el pequeño Juan Pablo iba a ser trasladado al hospital Cayetano Heredia, porque nació a las 37 semanas con muy bajo peso y problemas de respiración. No han detectado al momento ninguna lesión en el niño, pero mañana se le van a realizar otras pruebas. Se haga responsable el hospital de todos los que puede causar año al bebé. Tras la denuncia de la familia, la Fiscalía llegó al hospital de Huaycán para revisar las condiciones de sus instalaciones. La dirección, por su parte, también investigará el caso y se comprometió a sancionar en 48 horas a quienes resulten responsables. Hasta mañana. Hasta mañana.